hola amigos me encuentro aquí en la estación de union station esta estación es la más antigua acá en diember colorado fue construida en 1881 y aún está en función en el 2020 así que vamos a mostrarles aquí un poco de esta estación 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 Gracias por ver el video 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 Oh es magnífico mis queridos amigos Que una estación así del tren cuente con muchas cosas aquí en un solo lugar También hacia el aeropuerto También quererles hacer saber que esta es la estación más antigua acá en Denver Colorado Y fue fundada en el 1881 Esta ciudad de Denver la llaman Mayo High City Porque esta una milla arriba de los demás estados Así que espero les guste este video mis queridos amigos Y los dejo aquí con las tomas de este hermoso video Dentro de la estación de la Union Station Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.